Ya tenemos una carpeta armada de los años anteriores. A eso se le manda personalmente una invitación y después, bueno, por las redes sociales se sigue invitando gente. Están los teléfonos puestos en carteles y demás como para que nos llamen, tanto sea el que quiere participar como para lo que es el almuerzo en sí, para el asado que se le va a realizar el almuerzo para tener un poco el tema de gente para prepararnos. ¿Hay algún costo de inscripción para participar o es libre y gratuito? Eso, claro, es libre y gratuito, tanto para el que viene a participar como para los que vienen después al evento en sí a ver, la gente particular. O sea, no hay ningún costo. Ningún costo, no, 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 por eso, y ahí incluye todo. Tanto sea en la plaza central como acá en el predio del ciclo. ¿Cuántas personas prevén reunir y qué cantidad de autos? Y autos siempre, entre auto y moto, el año pasado habíamos tenido alrededor de 130 y algo y calculamos siempre superar la expectativa de ahí. Todo depende mucho de las condiciones climáticas del día. Eso va a hacer que venga más o menos gente. ¿Son solamente autos antiguos o hay roto ni personalizado? No, no, autos y motos de todo tipo, antiguos, clásicos, especiales, que incluye hot rod, algún auto moderno que sea interesante también, porque vienen algunas cuspedes interesantes, algunas camionetas interesantes, que son nuevas, cero kilómetros. Para todo el que quiera compartir, a todos los amantes de los fierros, que les guste compartir este tipo de eventos. ¿Cómo es? ¿Tancias muy lejanas que se asaltan? Y hemos tenido gente bastante lejos otros años, pero bueno, a medida que esto va, este es nuestro cuarto año y bueno, estamos creciendo de a poquito y sí, están llegando gente de cada vez más lejos. ¿Destresa para las motos también hay, que nombramos para los automóviles? No, por el momento tenemos únicamente para automóviles, que ya lo hicimos los tres años anteriores, que hay mucha gente interesada que está esperando el momento para la prueba de destreza. Damián, en este caso, bueno, por la tarde también, la parte musical, no sé si es que hubo en este caso, no va a haber cierta primera, pero sí la música en vivo aquí en el predio. Sí, por supuesto, de parte de la comuna, bueno, como hablamos hace un ratito, ya el cuarto encuentro, cómo pasa el tiempo, pero bueno, eso quiso decir que bueno, esa expectativa que teníamos, la primera edición del encuentro auto, la verdad que tuvo éxito y hoy es un evento más en la localidad que potencia a Fran en la cantidad de eventos, como siempre lo decimos, hay que destacar el rol que cumplen las instituciones y la cantidad de actividades que generan, y bueno, la comuna contento de poder que nos dejen ser parte, como siempre decimos, para apoyarlo y fomentar este tipo de eventos. En esta ocasión, como siempre lo venimos haciendo, colaborando con la parte artística de la tarde, del entendimiento para los chicos, de las bandas en vivo, con la banda también tocando en la plaza, el desayuno, bueno, siendo parte un poquito de la organización con ellos, así que bueno, ojalá que el tiempo acompañe y bueno, invitar a la gente de la región, por supuesto al franquino, a la familia, que no deje de hacer un evento familiar a la tarde, ese domingo 15, para que se acerquen y disfruten, y sobre todo, como siempre decimos también, que estos eventos, que colaboren con la institución, que lo necesitan en tiempo difícil, y sobre todo, hacemos un esfuerzo extra también desde la comuna para tratar de que no impacte esa situación en las instituciones, y bueno, que en ese sentido también invitamos a la gente a que colabore, a que se acerque y se partícipe del crecimiento, en este caso, del ciclo de motoclub. ¿Es un evento rentable para la institución, o lo hacen como una acción de servicio, o lo que significa, digo, el nombre de la institución? Sí, en la parte rentable no es lo más brillante, pero sí, siempre, la idea del ciclo es siempre hacer evento, ni hablar deportivo y de mecánico, y a la vez que sea un poco rentable, viene bien para mantener la institución. ¿Cuáles son los autos más llamativos con los que se podrán encontrar? ¿Ustedes recorren habitualmente en cuenta? Y eso es muy difícil, hay autos, la parte antigua o clásica, que están muy bien preparados originalmente, o tipo Hot Rod, y después hasta hay, como decía el doctor Jorge, que hay autos nuevos, que hemos tenido Camaro o autos así, que no hay mucho en la zona, Mustan o algo así, que se ven muy llamativos también, y son autos nuevos. Muchos aprovechan el tipo de puestos para realizar transacciones comerciales, el doctor Jorge. Es cierto, sí, sí, ahí, no han hablado año atrás también como para armar algún stand, que por ahí viene gente, digamos que ha abocado más a todos los fierros viejos, que venden repuestos, que consiguen algún X repuesto que no se consiguen, y en estos encuentros por ahí los presentan, arman un tabloncito con repuesto y ahí la gente aprovecha de hacer su negocio.